La particularidad que tiene la encuadre de diseño misionero es que año a año el talento se va renovando y se va potenciando y aparecen talentos increíbles de distintos puntos de la provincia con propuestas que realmente dan que hablar y nos llenan de orgullo al equipo de la ruta del diseño misionero con una brilla impronta que tiene que ver con esta revalorización de lo propio. Nosotros trabajamos este año con la temática de Bendita Madre Tierra y creo que es importante hacer un homenaje a la tierra misionera y qué mejor que hacerlo desde una cápsula en la cual se inspiren en esta temática tan importante y tan rica para la provincia. ¿Cómo ves la evolución? Estás hace bastante tiempo en lo que es el diseño misionero. ¿Cómo ves la evolución a lo largo del tiempo? Desde que estás desde hace algunos años a este momento. Bueno, yo me sumo en el 2019 al programa de la ruta del diseño misionero. Comenzamos con la encuadre de diseño misionero de una manera más relajada a la fecha nosotros tenemos cuatro ediciones de la encuadre de diseño misionero y año a año va creciendo la convocatoria, va aumentando el nivel de diseño y también el nivel de talento con el que trabajamos. La realidad es que la encuadre de diseño misionero funciona también como una plataforma de capacitación que le brinda herramientas a los participantes para que no solo crezcan a nivel profesional sino también a nivel personal y puedan comunicar sus colecciones desde una impronta que tiene que ver con esto, con ser orgullosos misioneros y comunicarlo ya a nivel nacional. ¿Qué expectativas hay para la presentación de este año de la ruta? Bueno, este año tenemos como una expectativa gigante porque es el 22º aniversario que trata de hoy y sobre todo, como habíamos hablado por ahí la temática que es sumamente importante, trabajamos por ahí con recursos naturales, tratamos de insertar también en las colecciones de cada uno de estos diseñadores algún elemento que tenga que ver con la sustentabilidad para seguir promoviendo el diseño con conciencia social ya a nivel provincial. Si tenés que describir con qué se va a encontrar la gente este año los que vayan a disfrutar de lo que es el desfile y de la competencia, ¿con qué se van a encontrar este año? Este año hay, bueno, misiones famosas por ser un crisol de razas y creo que también al ser los guardianes del 52% de la biodiversidad todo esto se va a ver reflejado en las colecciones de estas 11 diseñadores que van a estar compitiendo por el título Embajadora de Diseño Misionero 2023. Va a ser un mix de colores y texturas en las cuales el diseño autor misionero se va a reivindicar mostrando el talento ya a nivel nacional. ¿Querés invitar a la gente que participe? Sí, bueno, vamos a tener el desfile de Catratas Day este 10 de noviembre en la ciudad de Puerto Iguazú, es de entrada libre y gratuita y vamos a estar trabajando también con un diseñador increíble que admiramos un montón que es Marcelo Senra que va a venir a engalanar y hacer el cierre final de este evento tan importante y sin precedentes en la provincia.